Poner pie en pared contra esta afrenta supone estar en contra de la concordia, la democracia y el consenso. Nos manifestamos y nos manifestaremos a plena luz del día. Nos manifestaremos a plena luz del día, sin pasamontañas, con el rostro visible y la limpieza en las actitudes. Y no consentimos esa superioridad moral y esa supuesta indignación cuando ustedes han sido expertos arietes en utilizar el malestar de la calle para perseguir, señalar y violentar a personas y hasta a casas familiares con hijos dentro.